¿Estás pensando comprar una Chevrolet Captiva? Detente, en este momento haz una pausa La Chevrolet Captiva ha empezado a reportar varios problemas que es bien importante que sepas y conozcas antes de que tomes una decisión de compra de este SUV compacto Y si, sabemos que su diseño es súper estilizado en su fascia, en su frente, en todo el cuerpo que rompe paradigmas poniendo las luces direccionales y los cuartos en la parte superior y por debajo de eso donde van los faros de niebla ahora se encuentran las luces de penetración y un poquito más abajo los faros de niebla y además la pantalla enorme llama muchísimo la atención en el centro de infoentretenimiento y a muchos les hace sentir que están en un vehículo de mucho mayor precio o de mucho mayor categoría por si eso fuera poco, hay versiones con tercera fila de asientos para hasta 7 pasajeros modo de conducción drive regular, modo de conducción tipo manual así como modo de conducción sport e incluso un modo eco para ayudarte a eficientar más el rendimiento de combustible pero no dejes que estas características te deslumbren porque si compras una Captiva puedes estar comprando problemas y de eso te voy a hablar en el video hoy llevamos más personas porque hay varias bronquillas que está reportando Captiva y quiero mostrarlas con cuatro a bordo ellos no están contentos porque saben que voy a hablar de las broncas de Captiva pero les voy a dar la oportunidad de defenderse pero antes de entrar en materia de todos estos juicios es importante tener los hechos cuéntenme quiénes son ustedes y de qué se trata la cosa hola yo soy Florencia Crespo soy gerente de BDC en Chevrolet Tepic el día de hoy Gonzalo traemos a dos asesores uno nuevo que lo vamos a poner a prueba en el tema de ver cómo se desenvuelve etcétera y uno que más o menos ya tiene bastantes añitos con nosotros pero vamos a ver qué tanto sabe del producto mi nombre es Wilan Calderón asesor de ventas Chevrolet Tepic aeroplasta de occidente soy el asesor viejito y yo soy Kenny Galeana asesor de ventas igual de aeroplasta Chevrolet Tepic y soy el asesor nuevo ¿qué tan segura o insegura es Captiva? Captiva viene con cuatro bolsas de aire que un vehículo tenga más bolsas de aire no quiere decir que sea un vehículo más seguro ¿estás justificándola? no, no, no los sensores son muy específicos de las bolsas delanteras si tú te recibes un impacto trasero o lateral no se van a abrir laterales y traseros no se van a inyectar qué bueno porque hay marcas que sí te abren las bolsas de aire aunque te peguen por atrás y te dan unos guamazos Tepic se encuentra como dato cultural a mil metros sobre el nivel del mar y vamos a San Blas si no conoces San Blas San Blas es una población de Nayarit en la costa del Pacífico Mexicano que fue hecha muy famosa por una canción del grupo de rock mexicano Maná la canción de El Muelle de San Blas yo sé lo que muchas personas están pensando debería de tener seis Chevrolet la regó al ponerle solo cuatro ¿realmente hizo mal? o hay cosas más importantes que también me van a proteger además de las bolsas de aire bueno, el Stalivitrac es una tecnología que tiene donde van involucrados tres asuntos que es la velocidad del vehículo en el momento la trayectoria que el vehículo lleva y la posición del volante si por ejemplo tú llegas a esta carretera nos sale un jaguar porque en esta carretera es muy común que salen jaguares jaguares pero no el carro no los carros de la marca no, el animal jaguar tú haces el volantazo por quererlo sacar y retornas otra vez el volante a regresar hacia la postura lo vas a poder hacer con mucho más facilidad y con la seguridad y con la seguridad de que el vehículo va a tener la trayectoria que tú estás usando en el volante siempre y cuando tengas cierta velocidad obviamente a una velocidad muy alta va a ser difícil que el Stalivitrac entre no hay que preocuparse tanto por la velocidad muy alta en Chevrolet Captiva porque cuando ya hemos hecho las pruebas de velocidad tope de esta Captiva y pueden checar el video aquí en el canal hemos podido notar que la velocidad máxima del vehículo está por debajo de los 200 km por hora pero si quieres saber con exactitud cuál es esa velocidad tope entra y checa el video que te dejo aquí ah ¿qué calificación de seguridad ha obtenido Chevrolet Captiva en las pruebas de impacto por ejemplo? 5 estrellas bien importante todas estas cosas porque si es una camioneta familiar y entre más acero hay entre tu cuerpo y el exterior mejor va a ser la absorción de la energía cinética de un impacto y por lo tanto pues más seguro vas a poder ir a ver Gonzalo decías que era un horror manejar esta camioneta en carretera es un horror manejar esta camioneta en carretera por varias razones pero te lo voy a decir más adelante pero antes vamos a seguir aclarando los puntos que son necesarios conocer para que la gente pueda tomar decisiones que no estén basadas en ignorancia ¿cómo sienten el espacio? ¿están apretados? ¿de plano van agarraditos de la mano? ¿rozando piernas? ¿secreto en la montaña? ¿secreto en el Captiva? ¿o qué? el espacio en la parte de la segunda fila de asientos venimos cómodos ¿cuánto miden? yo mido 1.84 el peso lo dejo que lo googleen encuentro esto misterioso he subido a otros tipos de vehículos igual como en esta gama o la Mazda CX-5 ya en otros camionetas el copetito si viene bastante bien ¿te va rozando el copete? sí, no aparte tiene la posibilidad de irnos un poco más recostaditos es bastante práctico esta parte me da la impresión que es como un vehículo hecho para el mercado de Estados Unidos de Norteamérica donde la gente es de tu tamaño o más alta o más grande en promedio a ver Flore ¿cuánto es el enganche mínimo y el plazo máximo con el que me puedo llevar una captiva a casa? si estoy dispuesto de todos modos a vivir los problemas que me puede dar tenemos un financiamiento desde el 10% de enganche hasta 72 meses eso con la oferta de la financiera de casa que es GM pero realmente trabajamos con la mayoría de los bancos no tenemos problema con alguno cada uno de los bancos pues tienen una limitación en el enganche también tenemos la opción de la toma de vehículos a cuenta pues dejas tu vehículo a cuenta se toman como enganche siempre y cuando no tenga deuda si tú tienes uno de nuestros modelos de Chevrolet anteriores no y no importa que no sea de vehículo Chevrolet ah no si las tomas son de cualquiera marca yo hablando por casa somos multimarca y podemos tomar de cualquier vehículo una de las joyas de la corona de esta camioneta y una de las cosas que más llama la atención esta cosa gigantesca que hay aquí de 10.4 pulgadas quien no quisiera tener 10.4 pulgadas para satisfacer su vida es una verdadera chulada esta pantalla es un gran acierto de Chevrolet y además cuenta con estas dos cosas que no las alcanzan el ADC Apple CarPlay y Android Auto donde vas a poder utilizar tus aplicaciones del teléfono aquí desde los mapas el Spotify y eso ¿puedo ver videos aquí? no podemos manejar el aire acondicionado desde la pantalla todo es electrónico aquí manda la imagen de la cámara de visión trasera en la parte de la pantalla también y también refleja los sensores tengo sensores ¿y va a sonar? sí, son auditivos también ahí está ¡ay! está quitando ojo la Premier es la única versión que trae los sensores también en la parte frontal ok estas solo tienen sensores en la parte trasera pero hay cámara reversa con pautas dinámicas viene muy equipada en todas sus versiones realmente los cambios son pocos y la diferencia de precio también es poca hay encendido con un solo botón hay dos puertos USB aquí hay un puerto USB aquí abajo del espejo retrovisor no y desde su primera versión ya tiene controles al volante del lado derecho vemos los controles de audio y del lado izquierdo los de crucero además hay espejos eléctricos también desde la primera versión y pautas de las intermitentes o las luces direccionales en los espejos que me gusta bastante chido están bastante chidos los espejos laterales Gonzalo ya tenemos varios minutos conduciendo en carretera y tú decías que es horrible manejar una captiva en carretera horrorosa horrorosa ¿de verdad sigues pensando lo mismo? sigo pensando peor todavía es más horrorosa y hay varias cosas que sí me gustaría que fueran distintos me gustaría que tuviera un volante con ajuste telescópico o de profundidad solo tiene ajuste de altura lo segundo que me gustaría es un cargador inalámbrico o un cargador de inducción para el dispositivo móvil porque siento que al ir a bordo de un vehículo que tiene una pantalla de este tamaño y en la versión premier tiene el techo panorámico y varias características de una gama de más lujo lo que esperaría yo de un vehículo de más lujo es que tuviera eso otra cosa que me gustaría que fuera distinto es que tuviera 6 bolsas de aire para mí son súper relevantes lo tengo que confesar porque yo vengo de un siglo pasado donde andábamos hasta sin cinturones de seguridad es más el cinturón de seguridad en los coches en algunos coches nuevos del siglo pasado era opcional y era una característica que pagabas más dinero por eso pero sí sé en cuanto a las bolsas de aire que mucha gente las relaciona directamente con seguridad entonces me gustaría que más personas estuvieran contentas por ese lado y General Motors le pusiera las 6 bolsas de aire ¿a qué selva me están trayendo que veo que aquí tiene es la tobara aquí ¿qué es la tobara? pues hay un montón de cocodrilos y animales y así wow me recuerda un poco a la península de Yucatán ¿qué motor tiene? ¿cuántos caballos de fuerza? ¿cuánto torque? en este caso el motor es un motor turbo es un motor 1.5 litros de 4 cilindros en cuestiones de potencia tenemos 144 caballos de fuerza y 184 libras-pies de torque que en este caso es una de las ventajas que tiene la camioneta porque el torque máximo se alcanza a solo 1600 revoluciones por segundo desde muy abajo muy muy abajo a menor revolución por minuto a menores vueltas del motor menos combustible consume más eficiente se vuelve otra ventaja de la transmisión es transmisión CVT híjoles ese sí puede ser un talón de Aquiles para muchos ¿a poco no? ¿hay gente que tiene un prejuicio bien duro contra la CVT? el tener una transmisión CVT también ayuda en la eficiencia del combustible porque hace los cambios sin necesidad de disminuir la potencia del vehículo recuerden ver el video que hiciste para que... la prueba versus un litro pero vamos a checar la computadora de viaje para ver que consumo de combustible real nos ha dado en el trayecto de carretera desde Tepica hasta acá a San Blas nos está dando 6.6 litros por 100 kilómetros ¿quién tiene una calculadora? ¿cuánto es 100 entre 6.6? 15.15 kilómetros por litro en carretera 4 a bordo 2, 3 pesos completos y una dama obviamente oye el aire prendido es cierto y el aire prendido me van a decir ay pero a nivel del mar empezamos a más de 1000 metros de altura y bajamos y luego hay que hacer el recorrido hacia arriba la carretera tenía bastantes curvas y las curvas las traza bastante bien con mucha estabilidad ¿qué hay ahí en esa suspensión? antes de entrar en el tema de los problemas quiero terminar de hablar de lo bonito tiene suspensión delantera Matt Pearson y la suspensión trasera si no me equivoco corríganme ustedes que son tan sabios lords del internet y los teclados la suspensión trasera debe ser de eje semi rígido no creo que sea suspensión independiente hace unos días me asomé la vi por abajo y dije ah es suspensión fue la natal pero tengo tantas cosas en la cabeza probando coches estoy muy lejos de saberlo todo por eso dependemos mucho de ustedes mis carnalas y carnales del canal que aporten aquí abajo en los comentarios una conversación positiva desde su conocimiento yo creo que es posiblemente el mejor vehículo de este segmento y precio libra por libra kilo por kilo tonelada por tonelada voto por voto casilla por casilla ¿cuánto cuesta? esta versión no me digas ¿no quieres escuchar primero las objeciones y los problemas que hay? sí, sí porque con lo que te va a callar la boca es con el precio así que dale dale el primer problema el primer problema es que las personas sienten o perciben que están en un vehículo más premium de más lujo entonces a menudo se topan con mucho hate que dice ay no sientes que traes un carrazo de lujo y traes una camioneta más barata y bla 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 el segundo problema que sucede con esta es la ignorancia que hay sobre las cajas CVT y la cantidad de desinformación de gente que simplemente no la conoce o que tuvo una caja CVT de hace 20 o 30 años y que está completamente desfamiliarizado con la tecnología actual un problema más que se da mucho sobre todo a la hora de ir en carretera es que vas a desear poder reproducir videos en esta pantalla porque mira el tamaño que tienes aquí y lo vas a odiar no poder hacerlo y te vas a sentir mal y por si eso fuera poco vas a gastar más lana no porque consuma más combustible sino porque te la vas a pasar más de pata de perro porque es tan eficiente que vas a estar más tiempo fuera y vas a gastar la potencia el motor y todo lo demás está súper bien y solo me falta que me digas el precio este camioneta está desde 424 mil 900 pesos mexicanos el día de hoy es el precio que tenemos y el tipo de cambio son aproximadamente 21 mil dólares norteamericanos más o menos y puede variar siempre sin previo aviso consulta a tu concesionario más cercano yo creo que este precio no va a durar y si te interesa una captiva es ahora es ahora si es ahora la verdad vale la pena hacer el sacrificio así que tienen que visitarnos ya el chevrolet tepic ahí en la avenida insurgentes en tepic nayarit esquina con calle fresno o mándenos un whatsapp mi teléfono 311 204 0000 o mis compañeros hostiguenlos con todas las preguntas que quieran no importa que sean de otras partes del país o de otros países díganles los vimos en el video de mi gusto es conducir entonces ¿por qué te parece horroroso conducir esta camioneta? me parece lo que le sigue de horroroso asquerosa y horrorosamente rica de conducir esta camioneta es como bill gates asquerosamente rica de conducir chevrolet aeroplaza me va a matar pero si mencionan que vieron este video de la captiva en mi gusto es conducir cuando vayas a chevrolet aeroplaza de tepic y compres una captiva ya sea en el mes de abril del 2021 o mayo del 2021 te van a regalar así completamente gratis el polarizado de tu vehículo e incluso el kit de seguridad para tus llantas así que no digas que no trabajo para ustedes pero solo en chevrolet aeroplaza de tepic y solo comprando una captiva los meses de abril y mayo del 2021 diciendo que viste este video bueno nos vemos en el próximo video bye hasta luego